Por buscar a los cefalcitos conversos, viajé también hasta Miami y encontré aquí muchos descendientes. Natalia, ¿cómo ha pasado? ¿Quién ha venido a pasar a visitarla? Efectivamente, extraño a mi tierra. Esa es una de las casas de lo que hicieron los cefalcitos. Namás, Saruma es una ciudad preciosa y considerada patrimonio nacional actualmente. ¿Más fácil extrañar a Saruma de Miami? Bueno, nunca se olvida sus raíces. Más de 30 años vengo investigando sobre mis apellidos cefalcitos. Papito, ¿se acuerdan cuando yo era un muchacho de ustedes que empezó a decirme las interrupciones de los techos sobre los cefalcitos? Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar En el árbol de la flor, los mil milicos cantan en el árbol de la flor. Y la pasión me mata, muchigua y dolor.